2016, estaba más jovencita. ¿Ahora sí la ven en la pantalla? Ahora sí. Bien. Bueno, entonces lo que decía el título del trabajo es que los veranos secos y cálidos promueven la regeneración del bosque de lenga en el límite superior, digamos, altitudinal superior. Y bueno, a ver. Esperen, se pasó dos. Entonces la idea del problema general, ustedes ya saben que las proyecciones futuras del clima para el sur de Patagonia, hablan de un incremento de temperatura y un retroceso de glaciares. Y este cambio de temperatura va a generar procesos de migración, de adaptación o de extinción de especies, sobre todo nos enfocamos en plantas. Sobre todo se ha tomado bastante enfoque y miramos los estudios en las montañas, como es el microambiente donde las plantas viven, entonces en el límite de altitudinal superior se va a alargar la estación de crecimiento de las plantas, menos acumulación de nieve en el tiempo y en el límite inferior se espera un aumento de la estación de crecimiento de las plantas. En el trabajo este nos enfocamos más que en ellas y el establecimiento de las plántulas son uno de los estadios de los árboles que son más sensibles y más vulnerables a los cambios ambientales. En particular, el proyecto en sí busca, hace ya más décadas, casi vamos a llegar a la década en el 2022 a medir, cómo incide el clima y la altitud sobre las tasas vitales de la lenga, pero en este trabajo en particular nos enfocamos en ciertas tasas vitales que tienen que ver con la regeneración, que es la producción de semillas, la germinación y la supervivencia de los renovables. Bueno, nos vamos para el bosquecito, ahí se ve la sombra de bosque. Y el trabajo está tomado entre 2012 y 2018 en esta transecta de tres sitios, no sé si ven acá, mi cursor se mueve. Es una transecta que va desde la parte norte del Parque de los Glaciares, acá por acá está el lado del desierto, más al norte, y trabajamos en estos tres lugares, tres sitios, que ocupan un gradiente de precipitación que va de este a oeste, este es el sitio más húmedo, es el campo Río Toro, este sitio intermedio es Los Huemules, una reserva privada, y este es el área norte del Parque de los Glaciares. Todos los bosques son monospecíficos de Lenga, y no tienen disturbios recientes, ni de fuego, ni de ganadería muy fuerte en los últimos años, así que la regeneración es más natural, en claros, o en algunos lugarcitos dentro del bosque. Esta es una, que se pongan a leerla y mirarla, pero es como un rocele informacé, que tenemos en el sitio, y lo que me interesa es que vean en ese gradiente de precipitación, por ejemplo, si vean el sitio más bajo, estos son toros, y 350 metros de bosque en el año, y es bastante más corto, 250-180 metros de diferencia. Vale, perdón que interrumpa, pero por lo menos yo tengo bastantes problemas de comunicación, así que si podés hablar un poquito más despacio. Muy bien. ¿Aló? Ahí vale, se salió de la presentación. Se salió de nuevo, oh, símbolo. Maldito día nublado, tengo un problema, mi internet no es muy bueno. ¿Querés que pruebe de pasar yo la presentación y vos me vas diciendo? Voy a volver a compartir la pantalla, esperen que salgo. Como quieras, perdón, paciencia, igual es cortita. ¿Se ve? Sí, ahí está. ¿Se ve bien? Les decía que habíamos sintetizado un poquito el clima en el periodo de estudio, y los datos provienen del sensor del Cerro Torre, de temperatura, digamos, de un sensor que está ahí puesto, y que es bastante confiable, por lo menos Ricardo se mandó ahí unos trabajos de correlación con otros. Y ven este gráfico de arriba, los desvíos de temperatura y de precipitación en el tiempo. Nosotros empezamos a mostrar acá en 2012 el 14, 16, 18, y justo nos enganchamos a trabajar en un periodo bastante cálido y seco, como verán. Acá está el primer censo, el segundo censo es de 2016, y después en el 18. Ya cambió, y es un periodo bastante húmedo. Para sintetizar la información esta de precipitación y temperatura, usamos un... índice multiescalar, que es PEI, que básicamente habla de si hay sequía, y pone que si estamos por encima de ese valor, no se considera que hay sequía. Pero un par de periodos... ...durante el muestreo. Este es el diseño general de las parcelas, tenemos plántulas de supervivencia en función del índice de amos de sequía, y de la altitud, o la elevación. Entonces, el primer resultado, la lluvia de semillas. La lluvia de semillas que registramos, fue siempre mayor en la elevación menor, en el bosque bajo. Si bien hay un montón de variabilidad interanual, no hubo una interacción entre el clima, y siempre hay más semillas en el bosque bajo que en el alto, todos los años que medimos. Después con la emergencia de plántulas, es decir, cuantos arbolitos nacen por unidad de área, ahí sí ocurrió que el clima, el valor de PEI, y la elevación. Entonces, por ejemplo, si miran acá arriba, en el bosque bajo, si los valores de PEI son negativos, es decir, es más húmedo, y no hay sequía, aumenta el número de plántulas que aparecen en las parcelitas. Y acá se debe también clara la interacción, esto directamente clasifica, que los años como con sequía o sin sequía en los censos, y se ve que cuando hay sequía moderada, hay mayor emergencia de plantas en el bosque alto que en el bajo, no hay diferencias variables, tanto la elevación como el índice de sequía. Si vemos la supervivencia de las plantas en el tiempo, esto es un análisis clásico, que es un análisis de supervivencia, que toma en consideración el tiempo, por eso se hacen estos análisis no paramétricos, este se llama acá Plan Meyer, y lo que hace es calcular si sos un individuo, la plantilla viviendo arriba o viviendo abajo en el bosque, qué probabilidad hay de que tenemos eso o no, y las curvas que ajustamos son diferentes según la elevación. Es decir, hay mayor probabilidad de que las plántulas sobrevivan en el bosque alto. Este segundo análisis, además de calcular la probabilidad de supervivencia, en realidad lo que calcula es, se llama análisis de riesgo, porque lo que hace es la probabilidad de que haya un evento de una muerte, digamos, en función de los factores que uno ponga. En este caso es la elevación, y se toma la presencia, es el bosque alto. Y nos dice que el valor es mayor a uno, digamos, el índice... ...que se llama el HR, porque es mayor a uno. Y lo que pasa con el SPEI, es lo contrario, justamente, si aumenta el SPEI, es decir, que hay menos... ...no hay sequía, digamos, no hay muerte, baja. Entonces lo interesante de este análisis de supervivencia, básicamente es que uno puede poner como co-variables a tanto el factor climático a través del índice de sequía, o la elevación. Y nos dice que hay esta diferencia significativa, digamos, que las diferencias con respecto a... Bueno, esos son los principales resultados. Y en cuanto a la regeneración, en el ingrediente altitudinal, son trabajos de cuevas en Tierra del Fuego. Y a mí me llamó la atención esto. Por un lado, nosotros vimos que la supervivencia sí cambiaba con la elevación, y que... Bueno, encontramos varias cosas diferentes, digamos. En cuanto al número de frutos, que era lo que ellos habían medido, lluvia de semillas, si bien nosotros no encontramos que aumente con la elevación, al contrario, disminuye, igual que encuentran ellos, me pareció interesante rescatar este dato que ellos nombraban que, en el bosque bajo, solo el 6% de las... El 6% de las semillas, digamos, de las producidas arriba. Y nosotros encontramos una diferencia un poquito menor. O sea, el 37% de semillas se producen en el bosque bajo comparado al alto. Ya estamos hablando de trabajo... Estos datos de cuevas vienen de 1997, creo, los registro en Tierra del Fuego. Después, el porcentaje de emergencia de plántulas. Ellos dicen que disminuye con la elevación, y a nosotros nos da como lo contrario. Y la supervivencia también. A ellos no tienen efecto con la elevación, y nosotros tenemos que hay mayor supervivencia en los sitios altos. Y esto también, estos resultados que encontramos nosotros, también son discutibles en cuanto a un trabajo reciente de Carnacci y Verónica Arana, y otros autores, que publicaron ahora, hace poquito, un trabajo de trasplante de plantulitas. En realidad siembran, siembran semillas, y ven tanto la germinación, como la supervivencia. Ellos también encuentran que no hay diferencias en la supervivencia con la elevación. Esto es en el Lanín. Y también trabajan con Lenga, y con Roble Pellín, pero bueno, para Lenga, por ejemplo, no encuentran ninguna diferencia de supervivencia con la elevación. Tampoco de la emergencia. Lo que sí es interesante es que ellas detectan efectos de la temperatura y la humedad en distintos estadios. Ellas siembran las semillas y las siguen dos años. El primer año, la temperatura explica la supervivencia de la Lenga, y el segundo año, la temperatura deja de ser tan importante y la humedad empieza a ser más importante. Nosotros usamos, nosotros, nosotres, la temperatura y la humedad combinadas en un índice FEI, entonces me deja un poco tranquila que esa combinación bianual, digamos, que tenemos censos bianuales y usamos ambas variables, parece bastante acertado. Entonces, como conclusión general, con el aumento de la recurrencia de sequías, esperamos que las tendencias demográficas del bosque alto, digamos, sean positivas y en el extremo inferior haya tendencias negativas. En cuanto a regeneración, por lo menos, eso es lo que nos estaría dando si las sequías aumentan. Bueno, eso es como el resumen general. No sé si tienen preguntas. Bueno, gracias, Vale, la presentación se entrecortó un poco, pero creo que la, que se pudo seguir bastante. Así que, bueno, queda abierto a ver si hay, si alguien tiene alguna consulta, o podemos volver a la presentación en alguna parte que no se entendieron. si podemos volver, de una. Estoy tratando de cambiar de posición, a ver si tengo más internet, pero no lo estoy logrando. yo quería comentar, si es factible, que las diferencias que pueden aparecer entre un estudio y otro van a depender mucho de los años que se usaron para el muestreo, y de cómo fueron las condiciones climáticas en los años en particular en que se hizo el muestreo. No sé si Vale está escuchando. ¿Vale, no estás escuchando? Sí, te escucho bien. Sí, sí, coincido. porque claro, entonces, por ahí, digamos, habría que ver cuáles fueron las condiciones que había en climáticas, por ejemplo, y además, fíjate que es interesante, en el caso de la NIM, donde un año, posiblemente, es la temperatura, porque fue un año, posiblemente, que fue relativamente húmedo, donde la precipitación no fue limitante, y al segundo año, les cambia a la precipitación, como el factor, el factor que controla el establecimiento. O sea que, inclusive, no hay una situación estable, para que uno se tire, digamos, la pileta, decir, ah, siempre va a pasar esto, es decir, siempre es la temperatura, o siempre es la precipitación la que está controlando, controlando el crecimiento. Y yo creo que nosotros también vimos que el último año, que era húmedo, la situación cambiaba, un poco, no me acuerdo bien. Claro, eso es lo que hace la interacción, esa que les mostaba, ¿sí? Claro. El último año, por eso hay una interacción, o sea, tenés que usar las dos variables, el clima y la elevación, para explicar la supervivencia y la emergencia de planteles, por ejemplo. Claro. Sí, eso está muy bueno, sí. Pero me parece que las diferencias, igual que, por ejemplo, no sabemos, Cueva no cuenta cuántos años estuvo haciendo ese monitoreo monitoreo en Tierra del Fuego. Y dos años también, creo. Sí, una de las cosas que salta, es que esto, me parece que está bueno el trabajo desde esta parte de largo plazo, de poder tener tres periodos, digamos, con clima diferente, nos habilita a decir esto, bueno, las cosas son así cuando es húmedo, las cosas son así cuando es seco, ¿verdad? Y bueno, ellos en un par de años solo registran como un lugar, una cosa más estacional de ese periodo de crecimiento, como decís vos. Eso es una cosa a discutir, digamos. Sí, pero me parece interesante, porque si nosotros hubiéramos tomado un año en particular, suponete los primeros versus el último año, hubiéramos arribado a conclusiones distintas. Sí, sí, sí. Claro. Sí, justamente eso, me parece que la discusión tiene que ir por ahí, del trabajo de, de que, como tomar el, eso, el periodo de largo plazo es importante para esto, porque la respuesta es bien diferente, ¿no? De acuerdo al año, en realidad, yo lo que hice fue combinar los dos años previos al muestreo, tomé el promedio de SPEI de las primaveras y veranos previos, eso es lo que está explicando, lo que está usando los modelos, porque como por dos años no vamos, están combinados los dos valores de los dos años, la primavera, el verano y primavera previo a que fuimos, y el verano y primavera anterior, que no fuimos. Está bien. ¿Vale? Sí, Pini. Ahí cuando, vos comentaste que este trabajo lo había, lo enviaron en una revista, antes, y por qué se lo rebotaron, ¿por qué se lo rebotaron? ¿Le dieron alguna devolución? ¿O qué fue lo que le criticaron el editor? La historia del trabajo fue que lo manté, esperé como tres meses, nadie me contestaba, lo volví a mandar, me dijeron, me cuesta mucho conseguir revisores, y después, al mes, me dijeron que estaba rebotado el editor, que lo vuelva a mandar, si quiero, pero las objeciones fueron, más que nada, cosas bastante atendibles, una de ellas era esto, de que nosotros habíamos hecho un análisis que no incluía al clima como variable explicatoria, que lo pongamos, nos dijeron, que es lo que hice ahora, porque, bueno, como que el otro era un poco más especulador, o sea, yo solamente me dedicaba a la supervivencia, y la germinación, y la lluvia de semillas, digamos, y hablaba del clima aparte, pero no era parte del análisis, como era explicatoria, el clima, y eso es lo que ahora cambié. Ah, bien, bien, no, perfecto, no, no, eso quería saber, nomás que, que le habían criticado, fue un punto flojo, pero claro, ahora está bien el análisis, incluyendo varias variables. Sí, sí, lo que, ya, buenísimo momento, sería tener variables más asociadas a los lugares de muestreo, digamos, necesitábamos ya como sensores locales, me parece, que ahora es regional, digamos, pero que se usan, igual funciona, explica, no creo que haya tanta variabilidad entre, entre las localidades. Bueno, pero esta escala, yo creo que sí es importante, digamos, tener esos, los sensores que están teniendo ahora. Claro. Sí, sí, no, eso va a afinar mucho el trabajo. ¿Vale? Sí. ¿La densidad del bosque, abajo y arriba, o sea, puede influir, digamos, la luz en la, en la supervivencia, por ejemplo? Y, es bien diferente la densidad en general, cambia. Podría, la verdad que no la hemos medido, podría ser una variable a medir, sacar fotos, y ponerlo como explicación de la supervivencia. En general, los bosques bajos son más, más abiertos, o menos densos, y los bosques altos son un poquito más, más densos. Eso están en, en los parciales que hemos hecho ahí en el, o sea, el dato de la, de la densidad de árboles adultos, y todo lo de la parcela, es algo que tenemos. Lo que no tenemos, que, que por ahí estaría bueno, es el área con claro, pero bueno, por ahí se puede hacer alguna especie de cálculo, a partir de las copas, para eso, teniendo la, la medida de la copa, por ahí se podría inferir, cuánto, cuánto claro hay en el bosque. Sí, la densidad de adultos está, de hecho, en la tabla esa que les mostré de los sitios, dice, es bastante variable, y como dice la Ana, en general, el patrón es que hay más densidad, arriba que abajo, de hecho, las parcelas son más chicas, lo que sí, la lluvia de semillas, y todo eso, está como, como las parcelas cambian de tamaño, pero el número de individuos adultos, son como, el mismo número, son 50, creo que está como controlado, ese efecto de la densidad, por lo menos, en la lluvia de semillas, y como que de entrada, habría como el mismo número de individuos, produciendo semillas, en esa área que estamos usando. ¿Se entiende eso? No, y Aní, vale, ahí, ustedes, bueno, van siguiendo los árboles, ¿verdad? Bueno, los adultos, seguro que sí, las plántulas, bueno, eso calculo que es más difícil, pero, pero bueno, ¿vieron ahí los ataques con cuna, sobre las diferentes edades, sobre los adultos, juveniles, ¿se puede ver algún efecto, del ataque con cuna, o en esa zona, no han registrado, durante estos años, algún episodio, de ataques? En las parcelas, no, pero, entrando al parque, sí, creo que fue en el 2016, el último, ¿no? ¿o 18? 18. El 18, me parece, hubo un año que, que, fue, me parece que, que no hicimos las mediciones, no, no era un año que nos tocara las mediciones, no, no me acuerdo bien, fue un año que fue el video, este, pero no se ven, eh, que por ejemplo, que, si seguimos las plantulitas, o sea, o sea, bueno, marcamos a los adultos, y las plátulas, y eso, van a decir, que hizo la valla de supervivencia, se puede hacer, porque es la, el mismo individuo, se pone el tiempo, este, y, no se ve que haya un pico de mortalidad, por ejemplo, en algún año de Pupuna, el año pasado, no me acuerdo, si fue el año pasado, que fue el ataque tan grande que hubo, este, y este año, cuando fuimos a hacer las mediciones, todavía no son datos que, que se hayan analizado, y por ahí, ahí, podemos llegar a ver los datos, del muestreo, de la remedición de este año, y hacer alguna inferencia, con el tema del ataque de Pupuna, que el año pasado, fue un ataque fuertísimo, fue el año pasado o el anterior, pero, por ahí. Claro, sí, estaría bueno eso, poder, a ver, ver si hay, un efecto más fuerte, sobre todo, sobre los juveniles, ¿no? Que, calculo que no, los adultos, no, no lo debe afectar más, que reducir el crecimiento, pero quizás los, en los juveniles, los puede llegar a matar. ¿Vos sos la que me está acá en internet? Sí, habría, está bueno. Ana, me acuerdo que me dijiste que en el 19, había sido una, ¿qué era el borde? Estoy hablando. La UMA me habla acá al lado, me susurra al oído, perdón. En el 2019 fue el ataque que me dijiste, que se te caían las orugas arriba. Claro, entonces, en las mediciones de este año, que es, hicimos las planillas, pero todavía no pasamos, ni visto los análisis, habría que ver si este año, se ve algún efecto. Pero después, justo como empezamos en 2012, 2014, no hubo el primer año con ataques así, masivos, fue hasta el año pasado. Bien, ¿y algún otro disturbio, también que pueda afectar, ahí en la dinámica, en las parcelas mismas? No, no han detectado, ¿verdad? No, bueno, no sé la valeta. Pero en verano, bueno, en una hay vacas, pero hemos tratado de evitar el tema de, viste que hay parques nacionales, y si bien uno trabaja en parques nacionales, reconoce impacto, en la zona de Chaten hay vacas, pero no hemos visto ningún disturbio fuerte, que sea lo que esté alterando la dinámica del bosque. Lo único que, en la supervivencia de adultos, que creo que tenía una diapola, la Vale, que si bien no va en este paper, pero lo venimos siguiendo, el año en donde vemos mortalidad de adultos, en general es por viento, más que cuando hay como, sobre todo en la zona de los nubles, en el bosque Bago, hubo un año que fuimos y había varios muertos, pero estaban quebrados, así que es por viento, más que por ataque, qué sé yo. Pero no hemos visto algo que sea, cíclico, ni muy puntual, digamos. O sea, una sola vez fuimos, y en la Huemuda había, dos o tres árboles de adultos quebrados. Sí. La tasa de supervivencia, no cambia con la elevación, es más, a veces ha sido un poco más alta arriba que abajo, de adultos. Pero no significativa la diferencia. Es como que la supervivencia de los dos lados, en las dos elevaciones es igual. No, las curvas se resolapan. Por ahora se resolapan. Y es bastante dinámico, sí se mueren los adultos, yo me impresioné. Trabajando con el garrobo, se caen bastante, dos o tres por año, cada dos años se caen. ¿Encontrás variabilidad interna? Digamos ahí entre sitios, entre los, vos tenés tres sitios. Sí, el sitio húmedo, por ejemplo, es el que tiene mucho más reclutamiento, en cuanto a plantulitas y renovables. Sí, un montón. Y es como más dinámico. Toro, ¿no? Además tiene una pendiente impresionante, entonces yo creo que también hay adultos, arriba se mueren bastante en toro, ¿te acordás, Ana? Sí. Sí, es dinámico, bastante dinámico. Sí hay diferencia, después del bosque, del lugar más seco, digamos, del parque, la regeneración es muy baja, nos cuesta mucho conseguir ver plantas. Claro, pero igual las diferencias en altura las encontrás también. Sí, 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 igual el patrón se da, arriba y debajo. Pero en el bosque bajo, en el sitio seco, digamos, hay muy poca regeneración. Bien episodica. Después del 2017, que fue como un masting de semillas, o sea, fue como el momento que más semillas encontramos, el 18, que encima vino una primavera súper húmeda, ahí se detectaron un montón de, el 17, el 18 fue una primavera húmeda, en el 2018 encontramos un montón de regeneración en esa parte, en el bosque más, del lugar más árido, digamos, del parque. Pero sí, es bien episodica, digamos, la regeneración, que yo ya se sabía. Lo que me parece que está bueno es esta cosa de la interacción, que es llevar a la discusión eso, porque hasta ahora estos trabajos siempre hablaban de como el patrón altitudinal, y como la elevación como una, bueno, la restricción a la regeneración, y como que es el límite del bosque impuesto por la regeneración, pero por otra parte, como dijo Ricardo, depende bastante del periodo que estés mirando, digamos, si es un par de años de sequía, o un par de años húmedos, bueno, la elevación no tiene tanto efecto como el clima, digamos, de hecho, si yo pongo en el modelo el clima y lo saco, explica un montón, explica más que la elevación. ¿Vale? ¿Quién habla? Yo, la Maru. Ah, no te escuché, veía. Siguiendo un poco con la pregunta que te he hecho el Pini, esta cosa de la variabilidad intrasitio, ¿no? Me quedé pensando eso, sacando el clima, o poniéndolo al clima, la variabilidad intrasitio, es muy alta, porque esa variabilidad intrasitio, cuando hace las comparaciones entre sitios, también te puede estar como... Sí, lo que hice alguna vez fue un GLM, usando el sitio como factor aleatorio, digamos, de todas formas, como son tres sitios, no es muy recomendable, porque los niveles del factor aleatorio son menos de cinco. Sí, es verdad. Así que... ¿Qué aplicaba mucho? No, la variación es... No, no hay problema. Pero me parece que cuando hay un modelo muy complejo, digamos, que voy a meter más ruido que otra cosa, es usar sitio y año como factor aleatorio, que supongo que eso es lo que se te ocurre. Sí, lo que pasa es que el año ahí ya no es tan aleatorio, porque vos sabés que hay diferencias entre años, entonces... Sí, sí, el año no lo podés meter, y no, por eso se usan esos análisis de supervivencia que siguen en el tiempo los individuos, porque después la cuestión está como de genética individual, es como que la supervivencia está asociada al individuo que sigas. Bien. Sí, creo, espero que ahora nos den bola, digamos que salga. Vamos, fúsen todos los deditos, ahora hagámosle la foto con los deditos cruzados. manden rey. ¿Ya lo mandaste? ¿Ya lo mandaron? No, todavía no. Tiene que ver el jefe, además. Para fin de año. Igual una cosa que yo se lo comentó a la Vale, que por ahí estaría bueno cambiar de título, porque el título hace hincapié al bosque alto nomás. Ah, no, es cierto, eso también iba a preguntarle. Sí, ayer nos dimos cuenta de eso, Malbec de por medio con Lana nos dimos cuenta de que el título no decía las dos elevaciones. O el gradiente, ¿no? Bueno, es más las dos elevaciones. Sí, 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 tendríamos que cambiarle el título. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces sale con pan dulce para Navidad este. Sale con pan sin gluten. Con pan de masa madre. Con pan de masa madre. Qué lindo. Hola, Marco, estás en un momento que no me veo a Marco. Marco, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estaba escuchando sin cámara para que no se corte nomás. Hola, Marquita. Bueno, entonces, el próximo seminario que va a ser el último del año, por pedido del expositor va a haber cambio de fecha de día y de hora. Así que el próximo va a ser Álvaro González Reyes. González Reyes. González Reyes de Chile que nos va a hacer la presentación, pero nos pidió si podía ser el miércoles 9 a las 11 horas. Igual, obviamente voy a mandar un mail y link recordando. Y ahí, si quieren, prepárense unos matecitos, porque a esa hora, bueno, capaz que para cuando termina, se puede hacer un festejo de cierre de los seminarios con un vinito. Y no como el año pasado, que lo hicimos con un sanguchito y todo, por razones obvias. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar, y bueno, Vale por hacer la presentación. Gracias por escuchar. Gracias, Vale. Llamas, jodias. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí vamos. ¿Ven la pantalla? No. Dice que es inestable. Parece un cartel que dice conexión inestable. Perdón. Pero bueno, acá estamos. Bueno, la idea de hoy, más que nada, es contarles los avances en un paper que mandamos ya hace un año, más o menos, y rebotó. Y bueno, ahora hice algunas, atendí algunas de las correcciones que nos hicieron, y bueno, contarles un poquito cómo está estructurada la cosa, y si me pueden ayudar, o tirarnos ideas de mejoras, o sugerencias, nos viene bien. La idea es volver a mandarlo ahora antes del fin de año, a Plant Ecology. Y bueno, en el paper está el título en inglés, porque así les ponemos el título que era el que íbamos a mandar. Dice que los veranos secos y cálidos promueven la regeneración en el límite superior del bosque de Lenga, digamos. Vale, vale. Vale, no estás compartiendo la pantalla. Por alguna razón no se está viendo la pantalla. Ah, yo la estoy viendo perfecto, listo, vuelvo a hacerlo. Capaz que justo fue cuando se cortó la comunicación. En un momento no los escuché más. Hay una foto muy bonita tuya del FITS, pero... Esa la sacó Ricardo. 2016. Está bajo. Ahora sí la ven en la pantalla. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces lo que decía el título del trabajo es que los veranos secos y cálidos promueven la regeneración del bosque de Lenga en el límite superior, digamos, altitudinal superior. y bueno, a ver, se pasó dos. Entonces la idea del problema general, ustedes ya saben que las proyecciones futuras del clima para el sur de Patagonia hablan de un incremento de temperatura y un retroceso de glaciares, y este cambio de temperatura va a generar procesos de migración, de adaptación o de extinción de especies, sobre todo nos enfocamos en plantas, sobre todo se ha tomado bastante enfoque y miramos los estudios en las montañas, como es el microambiente donde las plantas viven, entonces en el límite de altitudinal superior se va a alargar la estación de crecimiento de las plantas, menos acumulación de nieve en el tiempo, y en el límite inferior se espera un aumento de la estación de crecimiento de las plantas. En el trabajo este nos enfocamos más que en ellas y el establecimiento de las plántulas son uno de los estadios de los árboles que son más sensibles y más vulnerables a los cambios ambientales. En particular, el proyecto en sí busca, hace ya más décadas, casi vamos a llegar a la década en el 2022 a medir, cómo incide el clima y la altitud sobre las tasas vitales de la lenga, pero en este trabajo en particular nos enfocamos en ciertas tasas vitales que tienen que ver con la regeneración, que es la producción de semillas, la germinación, y la supervivencia de los renovables. Bueno, nos vamos para el bosquecito, ahí se ve la sombra de bosque, y el trabajo está tomado entre 2012 y 2018 en esta transecta de tres sitios, no sé si ven acá, mi cursor se mueve, es una transecta que va desde la parte norte del Parque de los Glaciares, acá por acá está el desierto más al norte, y trabajamos en estos tres lugares, tres sitios, que ocupan un gradiente de precipitación que va de este a oeste, este es el sitio más húmedo, es el campo Río Toro, este sitio intermedio es Los Huemules, una reserva privada, y este es el área norte del Parque de los Glaciares. Todos los bosques son monospecíficos de Lenga, y no tienen disturbios recientes, ni de fuego, ni de ganadería muy fuerte, digamos, en los últimos años, así que la regeneración es más natural en claros, o bueno, en algunos lugarcitos dentro del bosque. Esta es una que se pongan a leerla y mirarla, pero es como un rostro de la información que tenemos en el sitio, y lo que me interesa es que vean en ese gradiente de precipitación, por ejemplo, si vean el sitio más bajo, estos son toros, y 350 metros de bosque en el año, y más alto es bastante más corto, 250-180 metros de diferencia. Vale, perdón que interrumpa, pero por lo menos yo tengo bastantes problemas de comunicación, así que si podés hablar un poquito más despacio. ¿Vuelven a escuchar? ¿Aló? Ahí vale, se salió la presentación. Se salió de nuevo, ¡ay, se envuelve! Maldito día nublado, tengo problemas, mi internet no es muy bueno, y... Querés que pruebe de pasar yo la presentación, y vos me vas diciendo... Voy a volver a compartir la pantalla, esperen que salgo. Como quieras, perdón, paciencia, igual es cortita. ¿Se ve? Sí, ahí está. Vamos por acá. ¿Se ve bien? Bien. Les decía que habíamos sintetizado un poquito el clima en el periodo de estudio, y los datos provienen del sensor del Cerro Torre, de temperatura, digamos, de un sensor que está ahí puesto, y que es bastante confiable, por lo menos Ricardo se mandó ahí unos trabajos de correlación con otros. Y ven este gráfico de arriba, los desvíos de temperatura y de precipitación en el tiempo, nosotros empezamos a muestrar acá en 2012 el 14, 16, 18, y justo nos enganchamos a trabajar en un periodo bastante cálido y seco, como verán. Acá es el primer censo, el segundo censo es el 2016, y después en el 18, ya cambió, y es un periodo bastante húmedo. Para sintetizar la información esta de precipitación y temperatura, usamos un índice multiescalar, que es PEI, que básicamente habla si hay sequía, y pone que si estamos por encima de ese valor, no se considera que hay sequía. Pero un par de periodos... hemos... hemos... en... 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 en sequía... durante el muestreo. Vale. Entonces, este es el diseño general de las parcelas tenemos plántulas de supervivencia en función del índice de amos de sequía y de la altitud o la elevación entonces el primer resultado la lluvia de semillas la lluvia de semillas que registramos fue siempre mayor en la elevación menor en el bosque bajo si bien hay un montón de variabilidad interanual no hubo una interacción entre el clima y siempre hay más semillas en el bosque bajo que en el alto todos los años que medimos después con la emergencia de plántulas es decir, cuando los arbolitos nacen por unidad de área ahí sí ocurrió que el clima el valor de 6 y la elevación entonces por ejemplo en el bosque bajo si los valores de space son negativos es decir, calor más húmedo y no hay sequía aumenta el número de plántulas que aparecen en las parcelitas y acá se ve también clara la interacción esto directamente que los años como con sequía o sin sequía en los censos y se ve que cuando hay sequía moderada hay mayor producción hay mayor emergencia de plantas en el bosque alto que en el bajo que no hay diferencias variables tanto la elevación como el índice de sequía si vemos la supervivencia de las plantas en el tiempo esto es un análisis que es clásico que es un análisis de supervivencia que toma en consideración el tiempo y lo que hace es calcular si sos un individuo la plantilla viviendo arriba o viviendo abajo en el bosque qué probabilidad hay de que tenemos o no digamos en el bosque y las curvas que ajustamos diferentes según la elevación es decir hay mayor probabilidad de que las plántulas sobrevivan en el bosque alto este segundo análisis además de calcular la probabilidad de supervivencia en realidad lo que calcula se llama análisis de riesgo porque lo que hace es la probabilidad de que haya un evento de muerte en un sitio donde los factores que uno ponga en este caso es la elevación y se toma encia es el bosque alto y nos dice que el valor es mayor a uno digamos el índice que se llama el HR porque es mayor a uno y lo que pasa con el SPAY es lo contrario justamente si aumenta el SPAY es decir que hay menos probabilidad no hay sequía digamos no hay muerte baja entonces lo interesante de este análisis de supervivencia básicamente es que uno puede poner como covariables a tanto el factor climático a través del índice de sequía o la elevación y nos dice que hay esta mente significativa digamos que las diferencias con respecto a... bueno esos son los principales resultados y en cuanto a la regeneración en el ambiente altitudinal son trabajos de cuevas en Tierra del Fuego y a mí me llamó la atención esto por un lado nosotros vimos que la supervivencia sí cambiaba con la elevación ellos y que bueno encontramos varias cosas diferentes digamos en cuanto al número de frutos que era lo que ellos habían medido lluvia de semillas si bien nosotros no encontramos que aumente con la elevación al contrario disminuye igual que encuentran ellos me pareció interesante rescatar este dato que ellos nombraban que en el bosque bajo solo el 6% de las se producía el 6% de las semillas digamos de las producidas arriba y nosotros encontramos una diferencia un poquito menor o sea el 37% de semillas se producen en el bosque bajo comparado al alto ya estamos hablando de trabajo estos datos de cuevas vienen de 1997 creo el registro en Tierra del Fuego después el porcentaje de emergencia de plántulas ellos dicen que disminuye con la elevación y a nosotros nos da como lo contrario y la supervivencia también a ellos no tienen efecto con la elevación y nosotros tenemos que hay mayor supervivencia en los sitios altos y esto también estos resultados que encontramos nosotros también son discutibles en cuanto a un trabajo reciente de Cagnacci y Verónica Arana y otros autores que publicaron ahora hace poquito un trabajo de trasplante de plantulitas que en realidad siembran siembran semillas y ven tanto la germinación como la supervivencia ellos también encuentran que no hay diferencias en la supervivencia con la elevación esto es en la NIN y también trabajan con LENGA y con Roble Pellín pero bueno para LENGA por ejemplo no encuentran ninguna diferencia de supervivencia con la elevación tampoco de la emergencia lo que sí es interesante es que ellas detectan efectos de la temperatura y la humedad en distintos estadios ellas siembran las semillas y las siguen dos años el primer año la temperatura explica la supervivencia de la LENGA y el segundo año la temperatura deja de ser tan importante y la humedad empieza a ser más importante nosotras usamos nosotros nosotros la temperatura y la humedad combinadas en un índice FEI entonces bueno me deja un poco tranquila que esa combinación bianual digamos que tenemos censos bianuales y usamos ambas variables parece bastante acertado digamos entonces como conclusión general con el aumento de la recurrencia de sequías esperamos que las tendencias demográficas del bosque alto sean positivas y en el extremo inferior haya tendencias negativas en cuanto a regeneración por lo menos eso es lo que nos estaría dando si las sequías aumentan bueno eso es como el resumen general no sé si tienen preguntas bueno gracias Vale la presentación se entrecortó un poco pero creo que se pudo seguir bastante así que bueno queda abierto a ver si hay si alguien tiene alguna consulta vamos a volver a la presentación en alguna parte que no se entendieron si podemos volver de una estoy tratando de cambiar de posición a ver si tengo más internet pero no lo estoy logrando yo quería comentar si es factible que las diferencias que pueden aparecer entre un estudio y otro van a depender mucho de los años que se usaron para el muestreo de cómo fueron las condiciones climáticas en los años en particular en que se hizo el muestreo no sé si Vale está escuchando ¿Vale nos estás escuchando? Sí te escucho bien sí coincido porque claro entonces por ahí digamos habría que ver cuáles fueron las condiciones que había en climáticas por ejemplo y además fíjate que es interesante en el caso de la NIM donde un año posiblemente es la temperatura porque fue un año posiblemente que fue relativamente húmedo donde la precipitación no fue el limitante y al segundo año les cambia a la precipitación como el factor el factor que controla el establecimiento o sea que inclusive no hay una situación estable para que uno se tire digamos la pileta a decir siempre va a pasar esto es decir siempre es la temperatura o siempre es la precipitación la que está controlando el crecimiento y yo creo que nosotros también vimos que el último año que era húmedo la situación cambiaba un poco no me acuerdo bien claro eso es lo que hace la interacción esa que les mostramos el último año por eso hay una interacción o sea tenés que usar las dos variables el clima y la elevación para explicar la supervivencia y la emergencia de planturas por ejemplo claro sí eso está muy bueno sí pero me parece que las diferencias igual que por ejemplo no sabemos Cueva no cuenta cuántos años estuvo haciendo ese monitoreo en Tierra del Fuego y dos años también creo sí una de las cosas que salta es que esto me parece que está bueno el trabajo desde esta parte de largo plazo de poder tener tres periodos digamos con clima diferente nos habilita a decir esto bueno las cosas son así cuando es húmedo las cosas son así cuando es seco y bueno ellos en un par de años solo registran como un lugar una cosa más estacional de ese periodo de crecimiento como decís vos eso es una cosa a discutir sí pero me parece interesante porque si nosotros hubiéramos tomado un año en particular suponete los primeros versus el último año hubiéramos arribado conclusiones distintas sí 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 justamente eso me parece que la discusión tiene que ir por ahí del trabajo de que como tomar el periodo de largo plazo es importante para esto porque la respuesta es bien diferente de acuerdo al año en realidad yo lo que hice fue combinar los dos años previos al muestreo tomé el promedio de SPEI de las primaveras y veranos previos eso es lo que está explicando lo que está usando los modelos porque como por dos años no vamos están combinados los dos valores de los dos años la primavera el verano y primavera que fuimos y el verano y primavera anterior que no fuimos está bien vale sí Pini ahí cuando vos comentaste que este trabajo lo había lo enviaron en una revista antes y por qué se lo rebotaron ¿le dieron alguna devolución o qué fue lo que le criticaron el editor la historia la historia del trabajo fue que lo manté esperé como tres meses nadie me contestaba lo volví a mandar me dijeron me cuesta mucho conseguir revisores y después al mes me dijeron que estaba rebotado el editor que lo vuelva a mandar si quiero pero las objeciones fueron más que nada cosas bastante atendibles una de ellas era esto de que nosotros habíamos hecho un análisis que no incluía al clima como variable explicatoria que lo pongamos nos dijeron que es lo que hice ahora porque bueno como que el otro era un poco más especulador o sea yo solamente me dedicaba a la supervivencia y la afeminación y la lluvia de semillas digamos y hablaba del clima aparte pero no era parte del análisis como es explicatoria el clima y eso es lo que ahora cambié ah bien bien no perfecto no no eso querés saber nomás que que le habían criticado era eso pero claro ahora está bien el análisis incluyendo varias variables sí lo que sería tener variables más asociadas a los lugares de muestreo necesitaba como sensores locales me parece que ahora es regional digamos que es lo que estoy usando igual funciona explica no creo que haya tanta variabilidad entre entre las localidades bueno pero esta escala yo creo que sí es importante digamos tener esos los sensores que están teniendo ahora claro sí sí no eso va a afinar mucho el trabajo vale y la densidad del bosque abajo y arriba o sea puede influir digamos la luz en la en la supervivencia por ejemplo y es bien diferente la densidad en general cambia podría la verdad que no la hemos medido podría ser una variable a medir sacar fotos y ponerlo como explicación de la supervivencia en general los bosques bajos son más más abiertos o menos denso y los bosques altos son un poquito más más tenso eso están en los pasales que hemos hecho ahí en el o sea el dato de la densidad de árboles adultos o de la parcela es algo que tenemos lo que no tenemos que por ahí estaría bueno es el área con claro pero bueno por ahí se puede hacer alguna especie de cálculo a partir de las copas para eso teniendo la la medida de la copa por ahí se podría inferir cuánto claro hay en el bosque si la densidad de adultos está de hecho en la tabla esa que les mostré de los sitios dice es bastante variable y como dice la Ana en general el patrón es que hay más densidad arriba que abajo de hecho las parcelas son más chicas lo que sí la lluvia de semillas y todo eso está como las parcelas cambian de tamaño pero el número de individuos adultos son como el mismo número son 50 creo que está como controlado ese efecto de la densidad por lo menos en la lluvia de semillas y como que de entrada habría como el mismo número de individuos produciendo semillas en esa área que estamos usando ¿se entiende eso? nada y Anibale ahí ustedes bueno van siguiendo los árboles ¿verdad? bueno los adultos seguro que sí las plántulas bueno eso calculo que es más difícil pero pero bueno ¿vieron ahí los ataques con cuna sobre las diferentes edades sobre los adultos juveniles ¿se puede ver algún efecto del ataque con cuna o en esa zona no han registrado durante estos años algún episodio de ataques? en las carcelas no pero entrando al parque sí creo que fue en el 2016 ¿el último Ana? ¿o 18? el 18 me parece hubo un año que me parece que no hicimos las mediciones no era un año que nos tocara las mediciones no me acuerdo bien fue un año que fue el vídeo este pero no se ven que por ejemplo que si seguimos las plantulitas o sea nosotros bueno marcamos adultos y las plátulas y eso van a que hizo la vale de supervivencia se puede hacer porque el mismo individuo se pone el tiempo este y no se ve que haya un pico de mortalidad por ejemplo en algún año de cuna el año pasado no me acuerdo si fue el año pasado que fue el ataque tan grande que hubo y este año cuando fuimos a hacer las mediciones todavía no son datos que que se hayan analizado y por ahí podemos llegar a ver los datos del muestreo de la medición de este año y hacer alguna inferencia con el tema del ataque de cuncuna que el año pasado fue un ataque fuertísimo fue el año pasado o el anterior pero por ahí claro estaría bueno eso poder ver si hay un efecto más fuerte sobre todo sobre los juveniles que calculo que los adultos no lo debe afectar más que reducir el crecimiento pero quizás los juveniles los puede llegar a matar vos sos la que me saca el internet si ahora está bueno Ana me acuerdo que me dijiste que en el 19 había sido una espera estoy hablando la UMA me habla acá al lado me susurra al oído perdón en el 2019 fue el ataque que me dijiste que se te caían las orugas arriba claro entonces en las mediciones de este año quedé hicimos las planillas pero todavía no pasamos ni visto los análisis habría que ver si este año se ve algún efecto pero después justo como empezamos en 2012 2014 no hubo el primer año con ataques así masivos fue hasta el año pasado por cierto bien y algún otro disturbio también que pueda afectar ahí en la dinámica en las parcelas mismas no han detectado ¿verdad? no bueno no sé si la vale pero en general no bueno en una hay vacas pero hemos tratado de evitar el tema de viste que hay parques nacionales y si bien uno trabaja en parques nacionales para que no haya impacto en la zona de Chaten hay vacas pero no hemos visto ningún disturbio fuerte que sea lo que que esté actuando la dinámica del bosque lo único que en la supervivencia de adultos que creo que tenía una época la vale que si bien no va en este paper pero lo venimos siguiendo el año en donde vemos mortalidad de adultos en general es por viento más que cuando hay como sobre todo en la zona de los nubles un año que fuimos y había varios muertos pero estaban quebrados así que por viento más que por por ataques que se yo pero no hemos visto algo que sea cíclico ni muy puntual digamos o sea una sola vez fuimos y en los huamud había dos o tres árboles adultos quebrados la la tasa de supervivencia no cambia con la elevación es más a veces ha sido un poco más alta arriba que abajo de adultos pero no significativa la diferencia es como que la supervivencia de los dos lados en las dos elevaciones es igual las curvas se resolapan por ahora se resolapan y es bastante dinámico si se mueren los adultos yo me impresioné trabajando con el garrobo se caen bastante dos o tres por año por cada dos años se caen ¿encontrás variabilidad interna digamos ahí entre entre sitios entre los vos tenés tres sitios si el sitio húmedo por ejemplo es el que tiene mucho más reclutamiento en cuanto a plantulitas y renovables montón y es como más dinámico en toro ¿no? además tiene una pendiente impresionante entonces yo creo que también hay adultos arriba se mueren bastante en toro ¿te acordás Ana? si es dinámico bastante dinámico si hay diferencia después del bosque del lugar más seco digamos del parque la regeneración es muy baja nos cuesta mucho conseguir ver plantas claro pero igual las diferencias en altura las encontrás también sí igual el patrón se da arriba y abajo pero el bosque bajo del sitio seco digamos hay muy poca regeneración bien episodica fue el 2017 que fue como un masting de semillas o sea fue como el momento que más semillas encontramos el 18 que encima vino una primavera súper húmeda ahí ahí se detectaron un montón el 17 el 18 fue una primavera húmeda en el 2018 encontramos un montón de regeneración en esa parte digamos en el bosque del lugar más árido digamos del parque pero sí es bien episodica digamos la regeneración que eso ya se sabía lo que me parece que está bueno es esta cosa de de la interacción que llevaba a la discusión eso que hasta ahora estos trabajos siempre hablaban de como el patrón altitudinal y como la elevación como una bueno esta la restricción a la regeneración y como que que es el límite del bosque impuesto por la regeneración pero por otra parte como dijo Ricardo depende bastante del periodo que estés mirando si es un par de años de sequía o un par de años húmedos bueno la elevación no tiene tanto efecto como el clima digamos de hecho si yo pongo en el modelo el clima y lo saco explica un montón explica más que la elevación ¿vale? ¿quién habla? yo hola Maru ah no te escuché bella escucha no siguiendo un poco con la pregunta que te ha hecho el Pini esta cosa de la variabilidad intrasitio ¿no? me quedé pensando eso sacando el clima o poniéndolo al clima la variabilidad intrasitio es muy alta porque esa variabilidad intrasitio cuando hace las comparaciones entre sitio también te puede estar como sí lo que hice alguna vez fue un GLM usando el sitio como factor aleatorio digamos de todas formas como son tres sitios no es muy recomendable porque los niveles del factor aleatorio son menos de cinco sí es verdad así que y aplicaba mucho no la variación no no hay problema pero me parece que es un modelo muy complejo digamos que voy a meter más ruido que otra cosa es usar sitio y año como factor aleatorio que supongo que eso es lo que se te ocurre pero sí lo que pasa es que el año ahí ya no es tan aleatorio porque vos sabés que hay diferencias entre años entonces sí sí el año no lo podés meter y no por eso se usan esos análisis de supervivencia que siguen en el tiempo los individuos porque después la cuestión está como de genética individual es como que la supervivencia está asociada al individuo que sigas bien sí creo espero que ahora nos den bola que salga vamos vamos crucen todos los deditos a ver hagámosle la foto con los deditos cruzados manden rey ¿ya lo mandaste? ¿ya lo mandaron? no todavía no hay que ver el jefe además para fin de año igual una cosa que yo se lo comentaba a la Vale que por ahí estaría bueno cambiar de título porque el título hace hincapié al bosque alto nomás es cierto eso también iba a preguntarle y ayer nos ayer nos dimos cuenta de eso Malbec de por medio con la Ana nos dimos cuenta de que el título no decía las dos elevaciones o el gradiente ¿no? bueno no es más las dos elevaciones a la Vale 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 a la Vale